Esto como lo mencionas que es algo que se debe de terminar ya, es algo que no debemos tolerar más, todos somos iguales, es algo que debemos de trabajar, porque como lo mencionas somos alguien que las personas te ven en visión, en los deportes, en todo, entonces es algo que debemos de dar por terminado ya, unirnos en ese aspecto para ser alguien, que la gente seamos un ejemplo, entonces yo creo que el mensaje que debemos de mandar es unirnos para dar por terminado ya ese tipo de racismo que dentro del fútbol se debe dar por terminado.